de las honorables diputadas y los honorables diputados. Nueva directiva de la Autoridad Electoral en Venezuela. El Parlamento Oficialista nombró el martes a los funcionarios del nuevo Consejo Electoral, en el que tres de sus cinco rectores están vinculados al chavismo. Tania de Amelio, único nombre que se repite de la directiva previa, Alexis Corredor Pérez, Enrique Márquez, Pedro Calzadilla y Roberto Picón, son los cinco rectores principales del CNE para el periodo 2021-2028. El tema fue un punto álgido en los últimos meses, con vistas a las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas este año, tras el fracaso de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó para buscar autoridades por consenso. El grueso de la oposición boicoteó las votaciones presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020 al calificarlas de fraudulentas y acusar al CNE de favorecer al chavismo. Ambos comicios fueron rechazados por Estados Unidos y decenas de países, que reconocen a Guaidó, exjefe del parlamento opositor, como presidente encargado de Venezuela. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo en un comunicado que rechaza y condena estas acciones de la dictadura que son contrarias al estado de derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del estado.